Este tipo de cosas, la verdad que cuesta contarlas, cuesta verlas, ponerse en el lugar del papá que lleva a su hija de 10 años de la mano a la salida del colegio, esto es España y Mitre en Florencio Varela, y una camioneta que se va a llevar por delante a la criatura, se la arranca de las manos al papá, la arrastra a 20 metros, lo empiezan a correr, fíjate la velocidad que va la camioneta, es una acéntrica. El papá va de la mano con Mía, Mía Pasos, fíjate que el papá va un paso adelante, el de la camioneta no ve, el padre queda parado y sale corriendo desesperado, sale corriendo desesperado y todos como papás la verdad decimos, a mí se me pone la piel de gallina en este momento porque es imposible no tener o no sentir ese sufrimiento del padre, esta es Mía, está luchando por su vida, estamos trabajando en vivo desde Florencio Varela con Guille Murfio para actualizarnos esta lamentable noticia, Guille, ¿cómo estás? Exacto, Carlos, pleno centro de Florencio Varela, a 100 metros está ubicado el colegio William Morris, de ahí venía Mía con su papá, cruzando por aquí, haciendo este camino, iba a cruzar la calle Mitre, pleno centro de Florencio Varela, y pasa esa camioneta, ese utilitario que bueno, produce esta tragedia, Mía está peleando por su vida en el hospital El Cruce de Florencio Varela, hay cadena de oración por parte de todo el colegio, toda la comunidad educativa de esa institución y el reclamo de los vecinos, Carlos, porque aquí, fíjate, hay un reductor de velocidad, pero ya está gastado, es de Alquitrán, una cosa que no es lo que corresponde, claro, una loma de burro, pero fíjate vos, con el tiempo cómo ha quedado, entonces los vecinos acá piden semáforos, semáforos para que los vehículos que transitan esta avenida Mitre, que es muy concurrida, a alta velocidad, obviamente nadie les dio bolilla en el pedido y ocurrió este trágico accidente con la pequeña Mía peleando por su vida. Venía del colegio, de la mano de su papá, y como vos dijiste, ese utilitario se le arranca y produce ese accidente que causó la conmoción porque en los videos se ve que inmediatamente cientos de vecinos, gente que salía del colegio, porque era la hora de salida del colegio, fue alrededor de las 5 de la tarde donde se produjo este incidente, todos aquí protestando para precisamente que se solucione este problema aquí, sobre todo en horario escolar. Pero más allá de si hay un reductor de velocidad o no, acá lo que hay que hablar es de este asesino al volante que no venía mirando hacia adelante, nuevamente hablamos de lo mismo, ¿qué venía viendo? ¿Mirando el teléfono? ¿Qué venía mirando? Porque no se entiende cuando vos vas a una esquina, porque olvidate si pasa gente o no, tenés que ver si pasa un auto o no pasa un auto, más allá del reductor de velocidad o no, más allá de estar en zona de escuelas, lo que tenés que hacer es frenar en una esquina para que no te choquen y este hombre no frenó, no miró, no vio que delante había dos personas, porque el papá, si vos ves bien el video, da un paso justo hacia adelante, fíjate que da justo el paso hacia adelante y la nena queda medio metro atrás de él y en ese momento la arrebata y no frena, porque no frena, lo empiezan a correr. Frena alrededor de 30 metros, Carlos, sobre la calle Bartolomé Mitre, ya pasando la esquina de España. Bueno, está detenido este hombre, nos dicen, y claro, sí, está detenido porque lo frenaron los vecinos, porque la policía ahí, la verdad, brilla por su ausencia en esa zona. Lamentablemente hoy mía está internada, nos dicen que está en estado delicado, soledad de su mamá y creo que van a hacer una marcha a mediodía acerca de ese lugar, guía. Ya volvemos para más novedades, gracias.